que recorre desde el barrio René Cisneros hasta la pista Naciones Unidas en el distrito 3 de Managua. Bajas temperaturas durante la madrugada de este fin de semana en el territorio nacional pronostican expertos en el clima, sin embargo, en horas del día prevalecerá un ambiente muy caluroso. Debido al paso del frente frío número 35 por el territorio nacional, las embarcaciones de Lufil en el Caribe han suspendido los arpes, los que serán normalizados a medida que las condiciones climáticas favorezcan. Cuatro pescadores nicaragüenses fueron rescatados por guardacostas de Quepos, Costa Rica, después de permanecer por casi 10 horas a la deriva en Altamar sobre su bote volteado. Cinco muertos y al menos 15 desaparecidos dejó un devastador incendio en un edificio en Valencia, España. Este viernes inició el juicio en contra de Kevin José Matamoros, supuesto autor del asesinato de Derek Gómez ocurrido el pasado jueves 4 de enero en los muros perimetrales de la Catedral de Managua. Más de 10 organizaciones sindicales, lideradas por la Central Sandinista de Trabajadores y Empresas Privadas, entregaron una propuesta consensuada ante el Ministerio del Trabajo de cuánto sería el salario mínimo para los diferentes sectores laborales del país. La Alcaldía de Managua retoma la advertencia de suspender los permisos a dueños de negocios que provoquen ruido y afecten la tranquilidad de sus vecinos, así también obstaculicen las vías de tránsito. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición ESELAR. Les saludamos con mucho gusto Daniela Ovando Estrella, María Esther Ordóñez y Richely Montenegro. Buenas noches, damos inicio con nuestras noticias. Bajas temperaturas durante la madrugada de este fin de semana en el territorio nicaragüense, pronostican meteorólogos del Ineterio Fena. Para este fin de semana se esperan bajas temperaturas en horas de la madrugada en el territorio nicaragüense, generadas por la presencia de un frente frío que se aproxima hacia el Golfo de Honduras. Los meteorólogos indican que ya en horas del día prevalecerá un ambiente muy caluroso debido a las altas presiones atmosféricas oceánicas predominando en Nicaragua. El día de ayer la presencia de un sistema anticiclón sobre Centroamérica en México, como al mismo tiempo la circulación del frente frío número 35 hacia el este del Atlántico. El frente frío número 37 viene descendiendo centro de México y Estados Unidos hacia el Golfo de México y otro frente frío número 38 viene acercándose a la costa oeste de México. Para este día viernes tenemos siempre el anticiclón marítimo localizado en el centro de México al sur y el frente frío número 37 se localiza en horas de la mañana al mediodía en el centro del Golfo de México. Para el día de mañana sábado sigue circulando cerca del Golfo de México y el Golfo de Honduras. Para el día domingo está cerca, para el día domingo circula del Golfo de Honduras hacia el sur de Nicaragua buscando algunas condiciones de bajas temperaturas para en horas de la mañana durante el fin de semana. Al mismo tiempo estas temperaturas mínimas pacífico entre 18 a 24, región central 11 a 22, triángulo minero al sur 15 a 22, región del Caribe de 20 a 25 grados Celsius. Los expertos indican además de rachas de vientos moderados a fuertes en varias partes. En el caso de la región del Pacífico alcanzarán de 34 a 74 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas bastante fuertes en el Pacífico de 28 a 36, durante este viernes y fin de semana 25 a 32, región central triángulo minero al sur 27 a 33 y Caribe de 26 a 29 grados Celsius respectivamente, mientras que las velocidades de viento esperadas en el Pacífico de 34 a 74 kilómetros por hora, región central de 34 a 64 kilómetros por hora y en la región del Caribe de 34 a 49 kilómetros por hora durante este fin de semana como rachas ocasionales. Los meteorólogos del Observatorio de Fenómenos Naturales afirman que hay pocas posibilidades de lluvias en los próximos días, a excepción de algunos chubascos que podrían registrarse en la zona de Ciuna hacia el Triángulo Minero. María Esther Ordóñez, Acción 10. Debido al paso del Frente Frío Nº 35 por el territorio nacional, embarcaciones de Bluefields en el Caribe han suspendido los arpes, los que serán normalizados a medida que las condiciones climáticas así lo permitan. Debido al Frente Frío Nº 35 que ingresó a territorio nicaragüense en la semana en curso, se han registrado bajas temperaturas en diferentes partes del país y el aumento en la velocidad de los vientos, en especial en las regiones autónomas de la costa Caribe. Por tal razón, dueños de embarcaciones de esta zona han suspendido el zarpe de embarcaciones durante el paso del Frente Frío Nº 35 por el territorio nacional. Sí, ahorita hay un pronóstico del tiempo que es el Frente Frío que está afectando toda la región de la costa Caribe Norte y de tanto el sur y el norte. Aproximadamente entró desde el día lunes, entró a las 2 horas de la mañana, pasa el tiempo baja y ya va a ser normalizando ya las salidas de las embarcaciones que salen a faenar y de cabotaje y las embarcaciones menores que pescan, que son las pangas que vayan a pescar. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas provocadas por el Frente Frío, estas también afectan el desarrollo económico de esta zona, ya que también el sector pesquero se ve afectado. La parte económicamente afecta, baja su producción y el tiempo, y lo que hacen gasto está acá, embarcaciones que faenan, porque hacen unos gastos de cómo salir de aquí, de las compras que hacen ellos. Cabe destacar que el zarpe de embarcaciones estarán retornando paulatinamente a la normalidad a partir de que las condiciones climáticas causadas por el Frente Frío se vayan normalizando. Eleazar Quintero, Acción 10. Cuatro pescadores nicaragüenses fueron rescatados por guardacostas de Quepos, Costa Rica, después de permanecer por casi 10 horas a la deriva en alta mar, sobre su bote volteado. Por casi 10 horas permanecieron a la deriva en alta mar, cuatro pescadores de nacionalidad nicaragüense en Uvita de Osa, en el Pacífico Sur, dentro del Parque Nacional Marino Ballena, en Costa Rica, hasta que fueron rescatados por guardacostas de Quepos, según expresó el capitán de la embarcación, una fuerte corriente conocida como segundo tumbo, volteó al barco dejándolos a la deriva junto con sus tres compañeros. Nosotros ayer los encontrábamos con un poquito mal tiempo temprano, los venimos a regar el equipo, regamos el equipo, los apartamos de un lado, los fundiamos, y el muchachón se puso a cocinar, y después los acostamos a descansar, como por ahí de las 12 de la noche sentimos el primer tumbo que los cayó adentro, y los despertamos rápido, buscamos qué íbamos a hacer el rápido, y solo volvió a caer el otro y ya quedamos hundidos ahí, se los dio vuelta y quedamos encima de la embarcación, y hasta ahorita que ustedes ya los encontraron, y les doy muchas gracias a ustedes que hicieron de su parte ahí, y los vinieron a auxiliar ahí, todos estamos bien, gracias a Dios. A pesar de que una embarcación captó la señal de socorro, no fue hasta las 6 de la mañana que se pudo transmitir el mensaje a la estación de guardacostas de Quepos. Los tripulantes fueron identificados como Santos Baltodano Mojica, quien se identificó como el capitán, Juan Carlos Jaime Salazar, Mariano Mesa y Alex Sánchez. Los guardacostas indicaron que afortunadamente lograron llegar al lugar donde las corrientes habían arrastrado a los náufragos, y que se encuentran en buena condición de salud. María Esther Ordóñez, Acción 10. Una colisión entre una motocicleta y una camioneta provocó que uno de los conductores quedara con lesiones luego de salir catapultado en el sector de Corrales Verdes, carretera vieja a Tipitapa. Fue la tarde de este viernes que el conductor de una motocicleta que viajaba de Amanagua hacia Tipitapa, la moto en que se desplazaba quedó incrustada debajo de una camioneta donde se estrelló al no guardar su distancia, hechos que se dieron en el sector de Corrales Verde, carretera vieja a Tipitapa. El motorizado presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo del fuerte impacto que salió por los aire, y este era asistido por miembros de la Dirección General de Bomberos. El ciudadano fue trasladado hacia el hospital Yolanda Mayorga, mientras que los agentes policiales realizarían sus investigaciones pertinentes. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Dos personas lesionadas y daños materiales dejó un accidente de tránsito entre dos taxis en la comunidad El Salto, del municipio de San Rafael del Sur. El cierre del tráfico en el sector del puente El Edén en la capital ocasionó caos vehicular este jueves y viernes. En el lugar podía observarse las largas filas de vehículos livianos y del transporte urbano colectivo que intentaban rodear la zona de cierre para incorporarse nuevamente al tramo de la pista Juan Pablo II. Para ello, la Alcaldía de Managua habilitó una nueva ruta de desvío. En el tramo 4, los puntos cerrados son desde los semáforos de La Robelo hacia 300 metros antes de llegar a los semáforos de La Reinaga, luego desde 300 metros después del puente La Reinaga hacia el puente El Edén, de norte a sur y viceversa. La nueva ruta trazada por la Alcaldía indica que se utilizará como desvío el costado sur del mercado periférico, girando cinco cuadras hacia el oeste hasta llegar a la pista Juan Pablo II nuevamente y en sentido contrario para las rutas procedentes del oeste de la ciudad sobre la misma vía. Y con estos nuevos desvíos, algunas rutas del transporte colectivo se verán afectadas de forma directa. Es por eso que la Alcaldía de Managua ha emitido diferentes diseños de mapas para los conductores que transitan o que se desplazan por esta zona y así no ver afectado el recorrido que realizan a diario. Entre las rutas de buses afectadas están las 103, 105, 110, 111, 114, 118, 120, 159, 175 y 262. La municipalidad también destacó que la circulación vial en dirección este a oeste y viceversa del puente La Reinaga continúa habilitada. Además pidió a los conductores evitar estacionarse en las calles utilizadas como desvíos para la circulación vehicular. Con imágenes de Julio Real, Heidi Solórzano, Acción 10. Y esa nota corresponde al cierre de las vías ubicadas por el puente El Edén, lo que ha dado paso al tráfico vehicular en este sector de Managua. Vamos a hacer una pausa enseguida, volvemos. Con una fractura en uno de sus pies resultó el ciudadano Julio Ramón Herrera Rivera, luego que fue atropellado por esta motocicleta cuya identidad del conductor se desconoce. El precance vial se dio en la salida norte de la ciudad de Ginoteca. El incidente vial quedó captado por cámaras de seguridad de una vivienda del sector, donde se observa que Herrera va cruzando la vía de sur a norte. Mientras tanto, el motorizado circula de oeste a este. Tras el fuerte impacto, ambos caen al pavimento, llevando la peor parte de Don Julio. Sin embargo, el chofer del vehículo liviano se levanta y se da a la fuga. Lugareños de la zona auxiliaron al lesionado habitante del barrio Carlos Rizo Primera Etapa, siendo trasladado a una clínica provisional de la ciudad de Las Brumas. El video servirá como evidencia para las autoridades policiales, que determinarán con sus investigaciones el grado de culpabilidad de los involucrados. Con la colaboración de Alejandro Palacios, para Acción 10, les informó David Palacios. En noticias internacionales, cinco muertos y al menos 15 desaparecidos dejó un devastador incendio en un edificio en Valencia, España. Defruta, saborea el mundo. Defruta, saborea el mundo. Considerado como el incendio más devastador en la historia de Valencia en España por las autoridades, ha dejado de momento cinco muertos y al menos 15 desaparecidos. Medios internacionales y en redes sociales se han publicado videos en los que se podía observar la magnitud de la emergencia. De acuerdo a testigos, el fuego se extendió por todo el edificio en media hora debido al fuerte viento. Este viernes, equipos de socorro trabajan en el lugar en la búsqueda de víctimas. Al mismo tiempo, agentes policiales investigan las causas de las llamas que desencadenaron la tragedia. Dos presuntos delincuentes murieron cuando intentaban asaltar a los clientes de un restaurante en Bogotá, Colombia. Los hombres nunca imaginaron que en el lugar había un ex agente policial que al ver el actuar de los sujetos, inmediatamente se enfrentó a ellos, hizo uso de un arma de fuego. En un video publicado en redes sociales se observa cómo el ex miembro de la policía sale del establecimiento disparándole al presunto delincuente. Este cae al suelo y muere en el lugar de los hechos. Más de 100 vehículos colisionaron en una autopista de la ciudad china de Suzhou este viernes, dejando a nueve personas heridas. De acuerdo a la información brindada por medios locales, el accidente se produjo debido a las extremas condiciones meteorológicas. A través de videos compartidos en redes sociales, se observan varios vehículos destruidos y bloqueando completamente la autopista. Las autoridades han indicado que tres personas fueron hospitalizadas y que agentes policiales realizan las investigaciones para determinar las causas del suceso. El conductor de un camión logró sobrevivir luego de que un tren colisionara el automotor, partiendo el vehículo por la mitad. El preciso momento en el que ocurrió el suceso quedó grabado en cámara. En el video se ve al chofer observando hacia los lados para continuar la marcha, pero de pronto aparece el tren que terminó llevándose la parte trasera del vehículo. Medios locales indicaron que el ferrocarril que transportaba pasajeros avanzaba a unos 120 kilómetros por hora, una velocidad que pudo haber sido letal para el hombre que afortunadamente quedó ileso. El hecho ocurrió en el año 2021 en Wisconsin, Estados Unidos. Sin embargo, las imágenes han sido publicadas en las últimas horas. Marí Esther Ordóñez, Acción 10. Este viernes inició el juicio en contra de Kevin José Matamoro, supuesto autor del asesinato de Derek Gómez, ocurrido el pasado jueves 4 de enero en uno de los muros perimetrales de la Catedral de Managua. Este viernes inició el juicio en contra de Kevin José González Matamoros, quien es acusado por el asesinato del joven Derek José Gómez Tijerino en el juzgado tercero distrito penal de Managua. Debido a que la defensa de Kevin Matamoros alegó que el joven padecía de problemas mentales, por ende no podía permanecer bajo prisión, el acusado fue sometido a una evaluación psiquiátrica en el Instituto de Medicina Legal donde se determinó que no tiene tal afectación. Durante la audiencia del inicio del juicio fue llamado a declarar un guarda de seguridad del Centro Comercial Metrocentro, quien reconoció a Kevin Matamoros como la persona que estuvo con el joven de 22 años en el centro de compras horas antes del asesinato, mientras González negó ser la persona en el video, pero reveló que consume drogas. El crimen ocurrió la tarde del jueves 4 de enero en un predio baldío ubicado en el costado suroeste de la Catedral Metropolitana Managua. Aparentemente, ambos se reunieron en el centro comercial antes mencionado y luego se dirigieron al lugar donde ocurrió el hecho. El delincuente, después de asesinar al joven de cuatro cuchilladas, dos en el cuello, uno en la cabeza y otro en la espalda, le robó su billetera con 10 dólares, 3 mil córdobas, un celular y un suéter color gris. Acción 10, Jennifer López Mercado. Extienden petición a la justicia de Nicaragua para levantar orden de captura que fue apuesta al actor argentino Juan D'Artés tras ser acusado de violar a la actriz de la serie televisiva Batito Feo en un accidente de tránsito entre dos taxis en la comunidad del Salto, en San Rafael del Sur. Dos personas lesionadas y serios daños materiales fue el resultado de un fuerte accidente de tránsito entre dos taxis de San Rafael del Sur. El incontronazo tuvo lugar en la comunidad el salto de este municipio propiamente frente al predio de transporte en Mendieta. Según testigos del suceso, supuestamente el exceso de velocidad que conducía el joven taxista Albert Gutiérrez causó que impactara contra el otro taxi de Braulio Silva. Dice que el carro azul ya había dado la vuelta, pero el otro carro viene a exceso de velocidad y hay un reductor y todos los taxeros conocemos que hay un reductor. Y el muchacho donde ve que el carro está en el carril, que va para abajo, ya no lo puede esquivar de dale, sino que trata de darle en la parte derecha a este carro. Y él tiene el choque en la parte izquierda. Entonces se tiró al camino y pasó allá por el camino y se fue a detener allá. Y a este del golpe, lo hizo girar y lo mostró aquí a la derecha. De acuerdo a versión del taxista Albert Gutiérrez, el automóvil sufrió desperfectos en los frenos y al deslizarse en la pavimentada le fue imposible evitar el incontronazo. ¿Nos podías dar la versión del accidente? Es que yo vengo de arriba hacia abajo. Pero no me responden los frenos. Ya al llegar al reductor de velocidad. Me tiró el reductor, él viene saliendo, le pego y me tira para acá. Le golpe y me tiró para acá. Usted prácticamente fue por despafectos en los frenos. Sí. No me agarraron el freno, se me chorrió la llanta. Al producirse el violento accidente, Albert Gutiérrez perdió el control del taxi e impactó también contra un negocio de tortillería. Oficiales de la Policía de Tránsito de San Rafael del Sur se presentaron a realizar las respectivas investigaciones y levantar el croquis del accidente entre los dos taxis. Queda 20 minutos que me había ido para mi casa con mi muchachita. Y bueno, yo lo que pido es que me paguen mi daño. Que me paguen mi mesón, pues, porque ese es mi trabajito de todo lo mismo. Y deslindar las responsabilidades. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Más de 10 organizaciones sindicales liderados por la Central Sandinista de Trabajadores y Empresas Privadas entregaron una propuesta consensuada ante el Ministerio del Trabajo de cuánto sería el salario mínimo para los diferentes sectores laborales del país. Más detalles con José Abraham Sánchez. Más de 10 organizaciones sindicales se ponen de acuerdo para proponer ante el Ministerio del Trabajo lo que puede ser el salario mínimo que tiene que entrar en vigencia en la primera semana del mes de marzo de este año. Habían, por parte del movimiento sindical, cuatro propuestas. Entonces nosotros dijimos, bueno, presentemos una sola propuesta salarial, ¿verdad?, de cara a los empresarios y también al mismo gobierno, pues, porque es empleador. Y los reunimos, ¿verdad?, en la casa del obrero José Benito Escobar, ¿verdad?, cinco organizaciones sindicales, donde unificamos, ¿verdad?, una sola propuesta. A esta propuesta unificada se adquirieron cinco organizaciones más, o sea, son diez. En el debate nosotros que llevamos podríamos decir que hay un avance. Para las MIPIMES proponen el incremento del 10%, para todos los sectores el 14%, para el sector agropecuario que venía siendo la Cenicienta sugieren el 16%. Porque los empresarios que tenían, primeramente, para todos los sectores un 12.99, entonces ellos hicieron una propuesta del 8.33 para las MIPIMES y un 14% para el sector agropecuario. En las deliberaciones que tuvimos, ¿verdad?, el sector privado ya propuso también que el 16% para el sector agrícola. Nosotros consideramos que el próximo jueves no va a haber ningún obstáculo, ya que hay organizaciones que no han presentado, ¿verdad?, propuestas, pues lo vamos a sentir porque creo que nosotros podemos flexibilizar la propuesta, ¿verdad?, porque solo es un punto que nos damos un porcentaje para llegar a un acuerdo de consenso. Entonces, yo creo que en área, ¿verdad?, de llegar a un acuerdo tripartito y que sea consenso, pues nosotros podemos todavía, ¿verdad?, flexibilizar un poco con tal de mantener el empleo, la estabilidad, la inversión en este país. La propuesta es en base a los indicadores presentados por el Banco Central de Nicaragua y la pérdida del poder adquisitivo de la canasta básica de acuerdo también a cifras oficiales del gobierno. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Inauguran el tercer tramo vial de calle que recorre desde el barrio René Cisneros hasta la pista Naciones Unidas. Esa obra unirá barrios del distrito 1, 2 y 3 de Managua. La 25 calle sureste que va desde el barrio René Cisneros hasta la pista Naciones Unidas consta de seis cuadras, cuatro carriles, andenes peatonales, dos intersecciones semafóricas y 33 luminarias. Fue inaugurada por la alcaldía de Managua. En la 25 calle donde ha venido a traer tanto bienestar a la población, no solamente en esta zona de la parte de René Cisneros, sino en el barrio Plazo España, lo que son Berta Calderón, René Cisneros, porque es una pista que nace en principio de la radial de Bataola y termina aquí en la parte principal de las Naciones Unidas. Ahorita estamos inaugurando ya el tercer tramo que es del René Cisneros a la pista Naciones Unidas. Son seis cuadras exactamente. Reina Rueda, alcaldesa de Managua, informó que el corredor vial tuvo una inversión de 98 millones de Córdobas. Vamos a conectar los tres distritos, distrito 3, distrito 2 y distrito 1 con este corredor vial. Por aquí nosotros hicimos una inversión de 223 millones de Córdobas en su totalidad, pero en este tramo son 98 millones de Córdobas. Tiene sus dos, tanto en la parte de René Cisneros como en la pista Naciones Unidas, lo que es la semaforización moderna. En este proyecto lleve el componente de drenaje plurial muy, pero muy importante. Las autoridades edilicias aseguran que esta obra agilizará la circulación de los vehículos y servirá como vía alterna debido a los trabajos que se realizan por la construcción de la pista Juan Pablo II. María Esther Ordóñez, Acción 10. Más de 23 millones de dólares ha exportado Nicaragua en mariscos hacia China desde el segundo semestre del 2023 a la fecha. Estos según datos brindados por Impesca. Desde el segundo semestre del año pasado a lo que va del mes de febrero de 2024, Nicaragua ha exportado hacia China casi 23 millones 500 mil dólares en mariscos, especialmente en langosta entera de congelada 653 mil libras y cocida más de 70 mil libras. Sin embargo, aún no envían langosta viva una de las presentaciones de este crustáceo demandado por este mercado asiático, de acuerdo con datos brindados recientemente por el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura. La langosta viva, entonces estamos en capacidad nosotros de hacerlo. Estuvimos, una de nuestras empresas estuvo exportando a China vía México. Entonces ya tenemos el know-how de cómo hacerlo y nos estamos preparando para eventualmente volver otra vez con ese tipo de exportación. Para el año 2025 nosotros ya vamos a estar bastante adentrados a ese mercado y con una perspectiva de crecimiento en cuanto a nuestros productos de pesca y acuicultura muy buenos. Asimismo, dentro de los productos del mar que se están comercializando hacia el gigante asiático, aparece el camarón de cultivo entero. Llevamos un poco más de 308 mil libras exportados hasta ahorita en febrero. El pepino de mar seco. Nosotros, la presentación del pepino de mar que nosotros exportamos es seco y hay una cuota de 972 mil libras. De esas, 746 mil fueron exportadas a China. Además de otros subproductos, chacalín seco, aleta de tiburón, buche de pescado seco, entre otras cosas. Tradicionalmente, Nicaragua exporta mariscos hacia Estados Unidos, México, Europa y países de Centroamérica. Sin embargo, el sector tiene perspectivas altas de crecimiento en comercio exterior tras la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con China que entró en vigor el primero de enero de este año, dando acceso inmediato a dicho mercado con el 60% de los productos que actualmente exporta el país, con un arancel del 0% para la carne, bovina, azúcar, mariscos, miel, arneses y textiles, entre otros. Anduriña, Ortiz, Acción 10. Pausa comercial, enseguida volvemos con más de Acción 10. Avanzamos con nuestras noticias. Para esta semana, los precios locales de los combustibles y gas licuado se mantienen sin variación. Así lo comunicó la vicepresidenta de Nicaragua. Durante la próxima semana, que comprende del 25 de febrero al 2 de marzo, se mantienen los precios locales de los combustibles y gas licuados sin variación. Así fue comunicado este viernes por la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. El Ministerio de Energía y Minas ha informado que brindan el seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y que se tomarán las acciones correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento en estos precios. Comunicamos que esta semana el Instituto de Energía y el Ministerio de Energía y Minas informa a nuestro pueblo que todos los precios locales de los combustibles y del gas licuado se mantienen sin variación. Compromiso con el bienestar de las familias en Nicaragua. Según datos oficiales, el Ejecutivo, al asumir el 100% del alza de los precios, el Estado desembolsa entre 4 y 6 millones de dólares a la semana. Nicaragua mantiene los precios congelados del combustible y sus derivados desde el 9 de abril del año 2022. María Ester Ordóñez, Acción 10. Las actividades económicas en 2023 mostraron un crecimiento interanual del 5.5% según el Banco Central de Nicaragua. Según el índice mensual de actividades económicas publicado por el Banco Central de Nicaragua, muestran que la economía en 2023 registró un crecimiento interanual de 5.5% y de 4.8% en la variación acumulada de enero a diciembre, resultado que coincide con la variación de promedio anual. El BCN señala que solo en el mes de diciembre las actividades económicas que mostraron mayor crecimiento fueron hoteles y restaurantes en 19.1%, energía y agua en 10.2%, intermediación financiera y servicios conexos en 9.1%, comercio en 8.5%, construcción en 8.1%, transporte y comunicaciones en 7.6% y explotación de minas y canteras en 6.7%. Por otra parte, se observó reducción en la actividad de industria manufacturera en 2.6%. En el informe se destaca que en las actividades primarias el crecimiento en explotación de minas y cantera fue por mayor extracción de la minería metálica y no metálica. Asimismo, en el sector pecuario el crecimiento se originó por el aumento en la matanza vacuna y mayor producción de leche. Por su parte, el crecimiento de agricultura estuvo relacionado a mayores labores culturales en el cultivo de café y caña de azúcar. Y en el caso de silvicultura y extracción de madera se produjo por el aumento en el área de plantaciones forestales y mayor extracción de troncos de madera. De igual manera, el BCN expone que en la industria manufacturera se registró una reducción debido a la menor producción de tabaco, textiles y arneses. No obstante, este comportamiento fue atenuado por el crecimiento en la producción de carne, pescado, azúcar, bebidas, derivados de petróleo, productos no metálicos, entre otros. La alcaldía de Managua retoma la advertencia de aplicar multas y suspender permiso de operación a dueños de negocios que provoquen ruido y afecten la tranquilidad de sus vecinos y también obstaculicen las vías. Kevin Arrieta con los detalles. Esta vez, funcionarios de la municipalidad le entregaron a la encargada de una farmacia de la capital un documento en el que se le prohíbe la colocación de parlantes fuera del negocio para evitar contaminación acústica. En la inspección llevada a cabo también se le orientó que el andén debe de permanecer despejado y libre de obstrucciones y recordó que en caso de incumplimiento se le aplicará la ordenanza municipal 01-2023. El abogado Harry Valles señala que de llegar a incumplir con lo establecido, ese negocio o cualquier otro podría ser multado con hasta 5000 Córdobas. Evidentemente este tipo de acción es una conducta que es típica, es antijurídica, es culpable y es punible. Dicha sanción accesoria puede ser la suspensión, la cancelación o la clausura de los locales y las actividades que se estén realizando en estos lugares. Explica que de llegar a ser reincidente el caso podría ser llevado por la vía penal y la Policía Nacional está facultada para ocupar los equipos utilizados para perturbar la tranquilidad de las personas. Que pueden ser tales como parlantes, equipos de sonido, todo tipo de utilización de medios electrónicos para generar la perturbación por ruido es una prueba, es un objeto material que sirve de prueba en el proceso penal para acreditar el instrumento utilizado para la comisión del ilícito. El artículo 534 de la ley 641 del Código Penal define la escala de intensidad de los sonidos. Para el caso de las casas no puede exceder de 45 decibeles, las escuelas 35 decibeles, los hospitales 45 decibeles. Esta semana funcionarios de la alcaldía de Managua como parte de la campaña Yo Quiero Vivir Limpio notificaron al dueño de un taller ubicado en Vía Venezuela que funciona sin permiso desde hace tres meses, que tiene prohibido realizar trabajos fuera de local, mantener el andén y vía obstruida hasta obtener la matrícula y aval ambiental para su correcto funcionamiento. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos. Continuando con más noticias, en su empeño por empoderar a los jóvenes y prepararlos para el futuro profesional, Kaiser University desarrolló una conferencia para estudiantes de secundaria, padres de familia y educadores. Más de 150 personas, entre ellos estudiantes de secundaria, padres de familia y educadores, participaron de la conferencia Cultivar una mentalidad de crecimiento para el éxito universitario, actividad realizada por Kaiser University. A través de esta charla, que fue impartida por la distinguida doctora Jennifer Peluso, especialista en el campo de la educación superior, Kaiser University, brindó estrategias para empoderar a los jóvenes y prepararlos para el futuro profesional. Algo sumamente importante, tanto para los padres como para los estudiantes, tener, como estar decidido, ¿verdad? En la carrera que ellos quieren cursar, estar empoderados. Entonces, esto es la charla, cómo brindarle esperanza, brindarle valor y también cómo pueden ellos enfrentar los retos que continuamente venimos viendo, ¿verdad? Con la tecnología, con las redes sociales, hay muchos problemas de salud mental como depresiones. Esta conferencia fue de suma importancia, ya que sirvió como guía y apoyo para que los jóvenes tomen decisiones en su transición hacia la universidad. Por ejemplo, yo siento que necesito una guía y alguien que me ayude y me apoye en este proceso, ya que no es algo que todos los estudiantes tengan seguro, tenemos que aspirar a más. Entonces, yo siento que esta charla, esta conferencia nos está ayudando un montón, porque no nos está limitando. El evento fue abierto al público y totalmente gratis, oportunidades que solo Kaiser University ofrece, ya que es una universidad interesada en promover un ambiente de aprendizaje, tanto positivo como productivo. Con cámara de Erasmo Hernández, Yarik Zacalero, Acción 10. La Universidad Americana, junto al CINAPRED-MTI y diferentes instituciones gubernamentales, realizaron este viernes un importante simposio sobre la microzonificación sísmica en el área metropolitana de la capital y sus alrededores. La Universidad Americana UAM lleva a cabo este viernes un simposio enfocado en la microzonificación sísmica de la capital, esto centrada en el área metropolitana de Managua para el desarrollo de obras resilientes y de seguridad ciudadana. El evento reúne a todas las instituciones del país involucradas en el tema sísmico de la ciudad. Es un tema que es muy importante, puesto que como todos sabemos, Nicaragua tiene una alta actividad sísmica, estamos en el círculo de Juegos del Pacífico, todos los días sentimos temblores. Va a participar personal de INETER, consultores privados de las universidades, incluso asesores de instituciones gubernamentales. Están instituciones apoyando como el INETER, la Empresa Nacional de Puerto y también hay instituciones privadas que también están apoyando y financiando esta actividad. Está esta empresa INCOSTAS, ellos son especialistas, consultores en obras marítimas y en todo eso. Entre los temas que se abordan en este simposio están las áreas sismos generadores, es decir, donde se originan los sismos, además de diseños de obras portuarias. Puede ser la placa Coco Caribe, la falla geológica, los volcanes, eso es importante. Hay un tema que es el final, que es muy importante y es el cómo lo que hacen los geotecnistas y geofísicos nos sirve a los ingenieros. Y en este caso se va a explicar un ejemplo de las obras portuarias, diseño de obras portuarias. El Colegio de Ingenieros y esta alma mater pretenden presentar estudios, investigaciones, exploraciones y técnicas de investigación para diseñar mejor las obras y con mayor seguridad. Totalmente fundamental en la planificación de la ciudad, en la construcción de la ciudad. Como todos sabemos y estamos familiarizados, Managua ha sufrido a través de lo largo de los años del siglo XXI varios embates sísmicos, los más conocidos, el sismo del 31 y el 72, que terminaron con la trama urbana del centro histórico. Entonces, si observamos el plano de la ciudad, vemos que la densidad de la falla y las diferentes categorías de la falla tienen una relevancia muy importante a la hora de diseñar y construir la ciudad. Para esta casa de estudios superiores es conveniente realizar este tipo de encuentros, pues los agremiados se actualizan constantemente generando renovación del conocimiento. Con imágenes de Héctor Escobar, Heidi Solórzano, Acción 10. En otras noticias, un artista romántico y único vendrá a Nicaragua en el mes de abril. Una gran sorpresa que trae Masho Productions, pero ¿de quién se trata? Yarix Zacalero nos tiene los detalles. El cantante mexicano Carlos Rivera viene a Nicaragua, un concierto donde deleitará a sus fans este próximo 6 de abril en el Estadio Nacional de Fútbol. Ahora tenemos a Carlos Rivera, un artista más que se suma para cantar en escenario, que cantemos a todo pulmón toda su música romántica y espectacular que tiene este próximo 6 de abril. Masho Productions es la encargada de traer por primera vez al artista como parte de su gira un tour en todas partes, donde consentirá a su público con éxitos como Recuérdame, Solo Tú, entre otros. Como productora estamos felices de poder llenar de emoción, diría yo, porque la música te emociona, te llena de alegría, de positivismo, a toda Nicaragua con diferentes tipos de conciertos. Y este, en el caso de Carlos Rivera, es un artista que realmente se presta a que la gente, la mujer esté en especial, se vuelve loca por ello, es conocido por el galán de México. Y es que a partir de este 23 de febrero, usted ya podrá adquirir preventas exclusivas y el próximo miércoles las entradas generales en las oficinas principales de Masho Productions. Está Mesa Amex con 120 dólares, Cias Platinum con 80 dólares y Gradiría con 50 dólares. Así que son, creemos, precios bastante accesibles para lo que representa un artista como Carlos Rivera acá en Nicaragua. De acuerdo a los organizadores, este evento promete ser el más inolvidable, mágico y romántico del año. Que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer. ...calero por cumplir su primer año de vida de parte de su mamá, Yasalia Calero. Muchas felicidades al niño Denzel Andrés Blanco Hernández, quien cumple un añito de vida. Feliz cumpleaños también para Beatriz de Lourdes Guerrero, quien está de cumpleaños. Los saludos van hasta Masai. Un saludo muy especial también para la señora Concepción Molina, quien está cumpliendo 94 años de vida. Los saludos van de parte de sus hijos y nietos. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana. Muy buenas noches. La Alcaldía de Managua habilita vías alternas al Puente Ledén debido a las remodelaciones que se realizan en el sector por la ampliación de la pista Juan Pablo II. Con el objetivo de agilizar la circulación vial, autoridades de la Comuna Capitalina entregaron el tramo 1 de la 25 calle sureste que recorre...